La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En esta sesión aprenderemos algunas palabras referentes al Día Internacional de la Mujer. Señora, que en Nahuatl se dice Agui. Mujer, que en Nahuatl se dice Sigual. Jovencita, que en Nahuatl se dice Ichpokal. Niña, que en Nahuatl se dice Siguapil. Ahora estructuraremos algunas frases. Señora trabajadora, Agui Tekitijet. Mujer valiente, Sigual yolchikáhuac. Jovencita fuerte, Ichpokal yolchikáhuac. Niña alegre, Siguapil yolpaki. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV